Mi gente, este OEGA para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío de mi vida que nadie puedo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y el hoyo, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco, y no me hago el hueso, en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Y que yo viviré para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!